¿Embriones abandonados? Según lo que leí, el proyecto Girasol piensa que cada huevo fertilizado o embrión ya es un bebé desde el momento que fue creado en el laboratorio. Las clínicas de fertilidad congelan huevos fertilizados para sus clientes que escogen fertilización in vitro. Y a veces congelan más huevos de los que necesitan. ¿Y el proyecto intenta buscar mujeres que quieran gestar a esos embriones? Ajá. El proyecto Girasol se dice ejecutor del trabajo de Dios. Conocí a un stripper que decía lo mismo. ¿Hay posibilidad de que encontremos registros de los padres biológicos del bebé? Aún no, pero tenemos una dirección de un local del proyecto. Es una tragedia. Actualmente hay más de 400.000 embriones almacenados en los Estados Unidos. Niños no nacidos. Suspendidos en el tiempo. Si entiendo bien su programa, toman los embriones y los ponen en matrices que están disponibles, ¿verdad? Buscamos mujeres especiales y sin apego que son preparadas para adoptar un embrión en crecimiento. Creemos que el alma aparece cuando el esperma llega y fecunda. Ahí comienza la vida. ¿Está consciente de que, a través de toda la historia, la posición oficial de la iglesia sostiene que la vida comienza cuando la madre percibe por primera vez el movimiento? Esa es su opinión. En el siglo XVI, el Papa proclamó que los embriones de menos de 40 días no son humanos. Esa no es mi opinión. ¿Usted abortó, señorita Willows? No. Gracias a Dios decidí no hacerlo. Pero no estamos hablando de mí, doctora Ryan. ¿Si es usted médico? No me molesta esa insinuación. Solo es una pregunta. ¿Tomó eso como un no? No, tuve una tarde muy ocupada. ¿Qué es lo que en realidad quiere? Yo tengo una pregunta. ¿Los padres biológicos conocen a los que adoptan al embrión? Por supuesto. Si usted fuera a renunciar a su hijo no nacido, quisiera aprobar a sus futuros padres, ¿cierto? A una de sus mujeres especiales, Cristina Dallian, la mataron. Y necesitaremos los nombres de los padres biológicos de su hijo. Yo lamento enterarme de lo de Cristina. Yo conduje su entrevista de adopción. Agradable mujer. El registro es confidencial. Lo siento. Podré con una orden. Pues pídanle. Pues pídanle. Detraré suyo. Y necesitamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.